Hola amigos y bienvenidos a las noticias. Al final de este informe estoy seguro que todos nuestros televidentes coincidirán conmigo sobre si en el indulto de Maduro hay gato encerrado o no, como también estarán de acuerdo conmigo en que el liderazgo de Juan Guaidó está muy enredado. Y esto pasa porque hay cientos de miles de dólares por medio, igual que pasó con José Brito y Luis Parra, los primeros diputados alacranes, y les puedo asegurar que hay muchísimos más que es necesario que los pongamos al descubierto. Mientras este lunes el cuasi diputado opositor o mejor dicho diputado chavista disfrazado de opositor Claudio Fermín se atribuía a la liberación de los 110 presos políticos que recibieron un supuesto indulto por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Este miércoles salió otro interlocutor diciendo que fue por su gestión ante el régimen que se logró la masiva descarcelación. Bueno, Enrique Capriles es gobernador del estado Miranda y dos veces candidato a la presidencia de Venezuela. Surge como el gran líder conciliador, oigan bien amigos, como el gran líder conciliador, que consiguió esta gran hazaña de poner en las calles a 110 opositores políticos del régimen. Esto es pura patraña señores, y en los subsiguientes se darán cuenta por qué. Hoy, toda la ovación es para Capriles quien había estado en supuestas conversaciones junto al también supuesto diputado opositor Stalin González con el régimen de Nicolás Maduro con la mediación del gobierno turco. Y no hay que tener tres dedos de frente para darse cuenta de que esta estrategia es obra del régimen para dividir mucho más a la oposición. Yo les voy a leer algunos apartes de otras noticias en las que se asegura que Enrique Capriles es un héroe que estaba a la sombra, pero que ahora resucitó como la nueva esperanza del pueblo de Venezuela. El 2019 amaneció con una América en las manos más extremas posibles en décadas, o al menos, si solo se consideran los procesos electorales en América Latina. Los Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, Brasil con la presidencia de Jair Bolsonaro, y Colombia de nuevo gobernada por el uribismo, la tradicional némesis del chavismo, aunque con otro rostro más moderado. Después de 17 meses, que es el tiempo que Juan Guaidó ha sido el líder monolítico de la oposición venezolana, y en ese lapso, el resto de grandes nombres han guardado silencio y se han mantenido en segundo plano, hasta ahora. Sin embargo, Enrique Capriles ha vuelto a la primera línea con un golpe de efecto al declararse parte de una negociación que ha logrado la liberación de 50 presos políticos. Bueno, aquí dice que son 50, pero yo tengo entendido que son 110. Nicolás Maduro y su régimen han tomado más fuerza desde que varios de los voceros del gobierno norteamericano, entre ellos Elliot Abrams y el secretario de Estado Mike Pompeo, dijeran que la opción militar para Venezuela continúa sobre la mesa, pero que por ahora no es la prioridad para los Estados Unidos. Para mí, es muy claro que la amenaza creíble que se hizo célebre a principios del 2019, todas las opciones están sobre la mesa. Fue el arma que mantuvo a Nicolás Maduro metido dentro de los búnkeres que mandó a construir para defenderse de una intromisión militar, y al mismo tiempo lo mantuvo a raya para actuar y para hacer nuevas alianzas como lo está haciendo con Irán. Y esta amenaza creíble debió mantenerse debido a que tanto Rusia como China e Irán, así lo asumieron, además el pueblo de Venezuela y muchos de nosotros siempre lo creímos de esta manera. Pero un pueblo agotado, con hambre, sin empleo, sin servicios públicos, sin servicios de salud, reprimido por las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro, era obvio que iba a desmoralizarse en la lucha por alcanzar la democracia. Y este, amigos, es uno de los motivos por los que el presidente interino Juan Guaidó ha perdido popularidad, además porque el régimen ha sabido capitalizar el descontento, endilgándole toda la culpa a Guaidó del fracaso, entre comillas, de la ruta planteada desde el principio. Este sábado, salió María Corina Machado diciendo que Guaidó no pudo cumplir con la tarea encomendada que era sacar a Maduro del poder. Francamente, esto es suficiente para que el pueblo pierda toda la esperanza. Fuera de eso, la estrategia del dictador está reforzada por Enrique Capriles, quien declara que está muy preocupado por el bienestar del pueblo de Venezuela y por esta razón, entró a negociar la liberación de los presos políticos, aunque Capriles hipócritamente niega que hubo negociación. Luego entonces, Capriles y Stalin González vienen a ser los nuevos alacranes del régimen. Y faltaba más, amigos nuestros. El embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdazarov, retuiteó este miércoles 2 de septiembre un mensaje publicado por el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, gesto que generó críticas en redes sociales. La casualidad de que el embajador de Rusia le dé RT al tuit de Enrique Capriles, en donde hace referencia a las gestiones personales y a la reunión con el canciller de Turquía, abre como mínimo la compuerta de la suspicacia, escribió la periodista Ibellice Pacheco. El canciller de Rusia, Mevlut Kabuzoglu, indicó el martes que ha hecho gestiones en coordinación con la Unión Europea para que parte de la oposición venezolana dialogue con el presidente Nicolás Maduro, entre ellos Capriles y el diputado Stalin González, lo que generó cientos de críticas en contra de ambos políticos. Y claro que es natural porque este par de traidores a la verdadera causa de la democracia se fueron al bando contrario. ¿Pero por qué se los digo? Es muy simple, señores. Enrique Capriles no tiene ningún chance de llegar a la silla presidencial, ni siquiera dentro de un gobierno de transición, y mucho menos en unas elecciones libres, pues después de la caída de Maduro, el candidato por la oposición sería Juan Guaidó, duélale a quien le duela. Entonces lo único que le queda a Capriles es arañar del dinero que la dictadura está entregando a los diputados que se pongan de su lado. Lo mismo ocurre con Stalin González, que se vendió por dinero a la dictadura, tomando hipócritamente la bandera del pueblo venezolano y la causa de la libertad y la democracia. ¡Qué podredumbre, amigos! Para defenderse del tren de críticas que se cuentan por miles por su hipocresía frente al pueblo de Venezuela, el exgobernador de Miranda señaló en un tuit que es normal, oigan bien, amigos nuestros, que es normal en política tener acercamientos con la comunidad internacional, lo que fue secundado por el embajador de Rusia en Venezuela con un retuit. El siguiente es un tuit que les voy a leer que ha aparecido y que ha causado mucho impacto dentro de la comunidad de tuiteros. Caramba, si la cosa sigue así, vamos a decirle a Capriles que si quiere reunirse con los rusos, vaya al círculo militar en Caracas, piso segundo. Ahí podrá conseguir a los militares de ese país que andan en uniformes de la FAM como camuflaje. Ese es su cuartel general, expresó la abogada Tamara Suhu. Y esto es completamente cierto. Los militares rusos visten uniformes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que me parece un insulto a la patria de Simón Bolívar. El también abogado Enrique Aristeguieta indicó lo siguiente. En realidad Capriles no está loco, la cosa es mucho peor. Si le quedaba algo, lo perdió todo. Y a su vez la embajadora del gobierno interino en el Reino Unido, Vanessa Newman, calificó a Enrique Capriles y a Stalin González de traidores a la patria. Son unos traidores a la patria y declaro formalmente que no representan mis valores, para que quede claro quién es quién. Muchos nos unimos al interinato para luchar honradamente por la liberación de Venezuela, no negociaciones turbias, indicó en Twitter. Y otro tuit dice lo siguiente. Uy, pensé que Capriles estaba loco, pero lo que está es desquiciado y tiene el coco rayado. Y uno más, señores. A Capriles y a Stalin González también los picó el alacrán. Es una lástima por la gente de Venezuela. Ojalá no le coman cuento. Para mí lo que hay que entender es que las excarcelaciones no se dieron porque Nicolás Maduro ahora es el bonachón de la película, ni porque Capriles logró doblegar el corazón de Nicolás Maduro, sino porque es un plan del castrocomunismo que busca dividir a la oposición. Y qué mejor que usando a uno de sus propios opositores descontento, porque Guaidó no lo ha invitado a ser parte de su gobierno. Informes de inteligencia de la CIA y del FBI señalan que Enrique Capriles y María Corina Machado siempre han estado en conversaciones con el régimen y por esta razón es que el régimen jamás los ha perseguido y esto es ya del todo sospechoso. ¿No les parece, amigos? Además, el dictador quiere enviar un falso mensaje a Michel Bachelet y a la comunidad internacional de que en Venezuela ya no se violan los derechos humanos. Pero, por último, tengo esta pregunta, que es la misma que se han hecho periodistas, políticos y familiares de quienes aún continúan secuestrados por el régimen. ¿Por qué no se ha liberado a ninguno de los militares? Es obvio que todo tiene un trasfondo, que es causar un golpe de opinión favorable al régimen para obligar a la gente a votar. Tarea que ya están ejecutando a la perfección Enrique Capriles y Stalin González. Amigos, muchas gracias por su compañía. Nuestra cita es en el siguiente informe. Nuestra cita es en el siguiente informe.